Cami, ¿cómo viene tu relación sentimental? Ah, qué momento. Mañana voy a pensar en vos. ¿Por qué? Para que no tengo ni idea, porque vienen de un viaje recién, pregunté. Sí, el viaje estuvo hermoso, ¿viste? Cuando compartís y conocés más a la otra persona y todo. El viaje fue... Aparte es el tiempo que están también, o sea, es una pregunta. Sí, sí. Ah, pregunté en un momento que justo no era, que había que preguntar. Sí. ¡No sabía! Sí, también, también eso. Y como hoy estoy bien, y vieron que decía, como que hoy es un día que estoy bien, preferiría como acceder un poco al tema. Sí, sacame la foto. Entendimos, entendimos. Hoy sacame la foto. Muy bien. Muy bien. Me invitan en un tiempo y lo volvemos a charlar. Qué buena frase acabás de que hoy sacame la foto. Hoy sacame la foto. Y buenísimo. Y traigan la azúcar. Y traigan la azúcar. Y la flor de azúcar. Hoy sacame la foto, buenísimo. Buenísimo.